¡Suscríbete al canal! De tus virgos o tus pelotudas ¿Van a hacer algo contra nosotros? Somos un ejército de verdad, papá ¿Entendés? Nosotros ponemos Tenemos una red virtual en la cual Estamos 24 horas conectados Y no editamos nada, vos necesitás editar Tu vida porque sos un fracasado Fracasado, hijo de puta Toda tu vida editaste, nosotros lo hacemos en vivo Como sale, en hora, ¿entendés? 24-7 en tu casa TR, bacán como es debido Gato como Macri Pará, ah, bueno Te voy a decir otra comparación A ver si lo entendés Podrás intentar copiarnos, decir que son estos Porque hiciste un buzo pelotudo Un buzo de egresados Porque hiciste un buzo de egresados y llegaste 20 pelotudos en un colegio con un bucito de mierda Ahora podés conseguir Una lata de spray de 10 pesos Una promo nacida para refrescarte No para complicarte Fracasado, nosotros llevamos a Uruguay La concha de tu madre Y lo vamos a llevar por toda Argentina Y estoy re cebado Y hoy te voy a poner los puntos Y voy a redoblar la apuesta 20 lucas Escuchen ahora, eh 20 lucas Si aparece alguna rata De Yao Cabrera En algún lugar Primero que tengo muchas ganas de que aparezca Pero se aparece alguna de sus ratas Pongo 20 lucas Para que le desfiguren la cara No, ¿qué decís? No, no, no ¿Qué decís? Pero bueno Al que nos toque Yo voy a poner la plata Yo me hago cargo Yo me hago responsable ¿Qué decís? Yo me voy a hacer responsable No, no, no Yo digo eso Nada más No voy a decir más nada No, yo digo todo lo contrario No tenemos que darle más cabida Los de vida al arme O como mierda se llamen No nos junamos No nos junamos Que nos chupen la verga Yo no quiero que nadie de mi arme Se meta con esos pelotudos Y no quiero que nadie de esa arme Bueno, si se quieren meternos No nos van a hacer nada Pará, pará, pará Porque me... Otro mensaje que me... Pará, pará No, no, no Posta, posta ¿Quién es? Pará, porro Pará Me rescataste, pará Estás diciendo cualquier cosa Se llama Olivia Y en el primero Olivia Una cosa es que vos quieras cagar a tropadas Al huevo ese Y otra cosa Al tarado ya No quiero cagar a tropadas Bueno, ¿entonces cómo vas a decir Que es libre de un pobre pibito Que lo ve y no entiendes? No, no entiendes lo que dije No dije eso ¿Qué dijiste? Dije que si se llegan a meter con nosotros Que nosotros evitamos meternos con nadie Porque nosotros nunca fuimos a buscar a nadie Ahí va a cambiar Pero no lo va a hacer ninguno nosotros tampoco Es una recompensa Pero igual, de todas maneras No importa